Reliant para presentar el evento más importante de todo Texas y el mundo. Sí, la verdad que para Reliant el Rodeo de Houston es una ocasión muy especial, está muy conectado con la ciudad y para nosotros es uno de los mejores momentos del año donde podemos representar lo mejor que tiene Reliant para la comunidad de Texas. Oye Harold, nos dimos cuenta que todo esto se mueve gracias a Reliant. Así es, Reliant es el proveedor oficial de energía para el Rodeo de Houston, para NRG Stadium y NRG Park. Y todo esto gracias a los amigos de Reliant. ¡Gracias!